¡Señora Jimena! ¡Señora Jimena! ¿Qué pasa, Berta? Ahí viene el señor Raimundo. Ah, bueno, está bien. Jimena, mi padre, ¿dónde está? No está, señor, él salió. ¿Cómo que no está? ¿Y salió a dónde? Bueno, fue a dar una vuelta. Con el tipo ese, el marginal ese que vive en el barrio donde vivía Miranda. Ah, bueno, lo de siempre. Perdóneme el comentario, pero... ¿Cómo un hombre como don Salvador, tan conocido, de tanto prestigio, anda metido en el taxi de un marginal? ¿Y qué es lo que te pregunto? Maña de viejo, mañas de viejo, qué más, pues. ¿Y a este qué le pasará ahora? Jimena, mire, traeme un trago. Enseguida, señor. Mira tú. Levántate de ahí, que no estás solo. Chica, yo estoy hasta la coronilla de verte todo el día, a toda hora, en esta casa, vagueando. Mira. Cállate la boca, chica, ningún mire nada. Tú debes estar maquinando a quién le vas a llevar el chisme. Seguramente será a la amiga tuya. Vámonos, vámonos, fuera de aquí. Y busca tu botella de ron, llévatela para el cuarto para que te emborraches con tranquilidad y duermas felizmente, porque eso es lo tuyo. ¿Para qué decirle algo a usted? Si total, ni siquiera vale la pena. No vale, no. Tenga, señor. Usted como que se siente mal. Lo veo raro. ¿A mí? No, yo estoy perfectamente bien. Retírate. Permiso. Vámonos. Cachifan, chismosa. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese miserable? ¿Dónde está? Yo soy un Lombardi, soy hijo de Raimundo, pero no estoy dispuesto a encubrir suciedades. Tu deber y el mío es ayudarlo a enmendar sus errores. Que aprenda a pedir perdón. Él no tiene por qué pedirle perdón a nadie. Él no tiene por qué humillarse ante ese padre. Pues le toca humillarse ante los que ofende. Ante Andreina, ante Miranda, ante todos, todos los que ha maltratado. Y le toca retomar los valores que perdió cuando traicionó a Francisco Amaral. Ese hombre... Ese hombre era su mejor amigo. Mi padre, nuestro padre, quiso ultrajar a su esposa. Eso no puede ser, Leonardo. Yo no creo que mi papá sea capaz de una acción tan baja como esa. Pues lo fue. Y lo más lamentable es que creo que lo sigue siendo. Es un cobarde. Y no podemos sentirnos orgullosos de eso, Loisa. Si lo aceptas, es porque tú eres igual o peor que papá. Dios mío. ¡Que salga a dar la cara! Por favor, Carlos. ¿Dónde estás, Raimundo? ¡Venga a demostrarme que él está valiente conmigo como lo haremos con las mujeres! Federico. ¡Sal, pues! ¡Sal! ¿Dónde estamos? Ya va, él está en el salón. Pero déjame ir a llamarlo. No, yo voy a llamarlo. Por favor, espera, Federico. Escúchame. ¿Federico? ¿Pero qué gritos son esos? ¿A quién está, miserable? En el salón. Pero te abuso este, ¿ah? Hay que llamar a la policía. Mira, de lo que haces tú aquí, sinvergüenza, ¿cómo te atreves a entrar en mi casa y con esa actitud? ¡Máximo! ¡Máximo! ¿Qué pasa? ¿No te puede defender tú solo? ¡Máximo! Búscate a los vigilantes y me saca a este vividor de aquí. Dios era un vividor, pero tú eres tremendo ladrón. ¡No, a mí me respetas! ¡Ay, por favor! ¡Ay, Dios mío! Yo respeto a quien se lo merece. ¡Ay, Federico! ¿Qué hace usted aquí? No olvides exigirte el respeto. ¡Que respetes a Andraína, ¿entiendes? ¡Ay, Federico, por favor! ¡Eres un hombre mayor, Federico! ¡Federico, por Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Vengo del agua que el tiempo oscurece de esas miradas que ya ni sentí.